¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún recuerdo como el hoy, tus días de niñez Solías jugar, corriendo sin cesar Y queda solo recordar, los días no se olvidarán Y ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia, quince años de ilusión Te trae la vida, una estrella de amor Has soñado este día, y qué linda te besó El mejor regalo, está en tu corazón Ahora estás parada, en este mundo de maldad Tienes que ser fuerte, para poder vencer El amor y la ilusión, enfrentarás sin discusión Ten mucha paciencia, para así escoger Y queda solo recordar, los días si pasaron ya Ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia, quince años de ilusión Te trae la vida, te trae la vida, una estrella de amor Has soñado este día, y qué linda te besó El mejor regalo, está en tu corazón Y sé que vienen días, difícil para ti Pide dirección a Dios, y Él estará por ti Quince años de paciencia, quince años de ilusión Quince años de ilusión, quince años de ilusión Te trae la vida, una estrella de amor Has soñado este día, y qué linda te besó El mejor regalo, está en tu corazón El mejor regalo, está en tu corazón